¡Suscríbete al canal! Si hay algo que hay que destacar es el tema del equipo de bola y femenino de Boca. Es real y absolutamente multicampeón. Es un placer verla jugar. Es un placer ver cómo gritan cada uno de los tantos como si fuera la última vez. La verdad que le ponen no solo calidad al juego, sino que le ponen realmente mucha pasión. ¿Cuántas veces saliste campeona? Porque vos sos chiquitita, además. Boca tiene un equipo muy joven, con alguna que otra vieja como la Chucosar. No digas vieja. Además con una gran rotación, porque muchas de las jugadoras de Boca de los últimos 2-3 años se fueron a jugar, incluso alguna al exterior. O sea, vos sos de las chiquititas. ¿Cuántas veces saliste campeón con Boca ya, Chuchis? No, la verdad que perdí la cuenta. En realidad no sé si alguna vez la llevé. Sé que gané 3 ligas, sé que gané 3 Copas Metropolitana y Metro... No sé si uno o dos. No sé. No, la verdad que no tengo el recuerdo. Es como que voy viviendo torneo a torneo y por ahí no llevo la cuenta. Ahora, mirá, si vos no llevas la cuenta, el tucuayona, ¿cuántas quieres? No, justo él y Chuchu llevan la cuenta de cuántos torneos van ganando. ¿Qué se lleva? Pasa también por un poco la personalidad y ellos son obsesivos de los números y de esas cosas y van llevando y tienen una memoria bárbara. Yo, no, para esas cosas no sirvo. Vos jugás y ganás y gritan los tantos. Claro, y me voy acordando, ah, sí, la liga de tal año la ganamos, pero no la llevo a la cuenta. Ahora, ha habido un crecimiento importante también en las divisiones, en todas las divisiones del gole femenino, ¿no? No solamente en el equipo, digamos, mayor de Boca. Sí, sí. Obviamente que es también el proyecto, ¿no?, de que se siga creciendo el gole y el gole femenino a nivel general y en Boca también. Pero bueno, nada, estamos en un proceso de crecimiento. Yo creo que esto, nada, todos los clubes y las federaciones son parte y tienen que formar parte y ponerle, nada, pilas a esto. Pero bueno, particularmente yo te puedo hablar de bole y de Boca y la realidad es que sí. Y que nosotros acá en el club tenemos todo para poder desarrollar el bole y el juego de la manera más profesional que se puede, en el país por lo menos, pero bueno, nada, sí, estaba el bole y en un proceso de cambio y de crecimiento constante. Porque nosotros, para que nosotros que somos más que nada futboleros, la verdad, y como verás, absolutamente deportistas, deportistas de la bombonera y de mirarlo por televisión, y de la bombonerita, de practicar, nada. Nada. ¿Cómo es el entrenamiento de bole? Porque yo me estoy enterando, inclusive algunos de las veces lo hablamos con Ayona, y a mí realmente me impresiona el entrenamiento de bole. Tiene particularidades más que interesantes. ¿Por qué no nos contás cómo es una jornada de entrenamiento de bole? Y bueno, arrancamos nueve y media, de nueve y media a diez y media hacemos pesas, todas las mañanas. ¿Por qué hacen pesas? Porque quieren ser fuertes. Y porque hay que hacer pesas, para poder jugar bien el físico es importantísimo. Si queremos saltar más, pegarle más fuerte a la pelota, hay que hacer pesas. Ah, por eso le pegás esos viandazos, jodis, en mi barrio, que rebotan contra el parquetis. ¿Habéis disparado? ¿Es con las pesas? Me ayuda a las pesas. Ah, bueno. Pero después, nada, de diez y media, dos y media, también todos los días, hacemos la parte de pelota y la parte analítica del juego, digamos. Así que nada, todas las mañanas, de nueve y media, dos y media, entrenamos, y más o menos manejamos esos horarios siempre. Además tienen mucha continuidad los campeonatos, ¿no? Están permanentemente en competición. Sí, eso sí. Nosotros arrancamos la liga, que arrancamos de entrenar en enero, y se juega de febrero a mayo, más o menos. Después tenemos diez días en el medio, arranca esta Copa Metropolitana, que es la que terminamos la semana pasada, hasta, ¿qué terminamos? El 2 de julio, hasta el julio. Y ahora el 15, este fin de semana, ya arrancamos de vuelta, hasta diciembre. ¿Aclaremos que la...? Todo el descanso que tenemos, el tiempo más largo de descanso es en las fiestas, que terminamos en diciembre metropolitano, para arrancar en enero la liga. Aclaremos que esta liga metropolitana, salimos campeones, salieron ustedes campeonas, ahí estuvo Mendiguren entregando la Copa, lo hemos visto. Boca salió campeón el 2 de julio de esa liga, ¿no? De esa Copa Metropolitana, así es. ¿Por qué usás esos manguitos, que le dicen, creo, esas cosas que usan en los brazos? Y es para tener un mejor contacto con la pelota, y me acostumbré, y ahora no puedo tener el contacto de la pelota sin las manguitas, o sin una térmica, o sea, sin algo. Así que me las pongo siempre, aparte ya es cabra, así. La única vez que juegue sin manguitas perdimos, no me las saco más. ¡No, no, no! No, sí, todo el año, todo el año las manguitas. ¿Qué es mejor, opuesta o punta? A mí me gusta. La voz, ¿no? Por supuesto. A mí me gusta más atacar por 4, que sería el lugar de la punta, pero bueno, también la punta recibe, que a mí eso no me gusta, entonces ahí es como que hoy invité mitad con opuesta, pero la realidad es que juego hace 7 años de opuesta, entonces bueno, hoy lo elijo, digamos. O sea que hay ciertos roles, digamos, establecidos ya previamente, ¿no? Aunque después tengas que variar. Sí, 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 eso sí, 100%. ¿Y el bloqueo te gusta? No es mi fuerte, lo estoy mejorando, pero sí, me gusta bloquear. Meter gorros, que meter bloqueo es espectacular. Creo que es la sensación más linda que hay. ¿Más linda el bloqueo que el rebate? No, bueno, el ataque sí, pero nosotros atacamos muchas pelotas y por ahí uno no bloquea tanto, entonces cuando hace el punto de bloqueo es como, bueno, nada, es linda. Vos sos tucumana. Así es. De una familia, por lo que leí, de deportistas, tanto tu madre jugando al volei como tu padre jugando al rugby, y tus hermanos además jugando también al rugby. O sea, te quedaban pocas cosas, pero además me enteré que además de jugar en la primera división femenina de Boca, ¿estudiás? Así es. Contanos. Arranqué, así, estoy en tercer año, estudio kinesiología, nada, es importantísimo estudiar, porque nosotros tenemos que entender que jugamos un deporte amateur y que, primero, no nos permite vivir, y, segundo, que cuando se termine el deporte hay que vivir de algo y hay que hacer algo, así que, nada, es clave y es muy importante poder estudiar. Yo creo que también nosotros al estar en el club nos da muchas herramientas para que podamos hacerlo. También, nada, uno es deportista hasta cierta edad y después el deporte se termina y puede haber ganado todo, pero no vivir el deporte, por lo menos nosotros, nosotras. Así que, nada, eso, estudio kinesio y para mí es tan importante como jugar al volei, terminar la carrera y recibirme. ¿Dónde estudiás? En la Barceló, acá en Recoleta. Ah, perfecto. Y te hago una pregunta, ¿has tenido oportunidades de irte afuera, de alguna convocatoria para jugar en algún equipo de Europa? Sí, sí, esas propuestas llegan siempre, después de esta liga más todavía, pero la realidad es que hoy Florizo está en el club, yo estoy muy contenta acá, también quiero disfrutar el momento que estamos viviendo, que es súper importante, estamos teniendo un reconocimiento que capaz antes no existía, y, bueno, nada, como dije recién, para mí la facultad es clave, y es igual de importante que el volei, y hoy es mi prioridad con el volei, así que, bueno, nada, por lo pronto, meterla al estudio, y, bueno, cuando, cuando considere que sea el momento, y cuando considere que tenga ganas de irme y de vivir la experiencia, me diré, no es que hoy no tengo ganas, sino que hoy estoy muy bien donde estoy, estoy contenta, y estoy muy enganchada con el club, y con la facultad, y creo que es momento de quedarme todavía. Me parece muy bien. Vos sabés que todos los deportes femeninos han ido creciendo, por ejemplo, el fútbol ha batido récord de concurrencia, cosa que no ocurría con las canchas, ahora se está jugando la Copa Europea de Fútbol, y 65.000, 70.000 espectadores, el fútbol femenino, que esto no ocurría antes, digamos que todos los deportes, las mujeres, con esta nueva ola que han logrado conseguir las mujeres, también se ha desarrollado dentro del deporte, ¿no? Sí, así es. Vi que en Europa las mujeres llenan las canchas y viven una realidad más parecida a la de los varones, que quizás acá en Argentina, pero bueno, vamos camino a eso, espero que se vaya acortando la diferencia entre los varones y las mujeres. Es muy importante que ahora que nombraste lo del fútbol femenino, que hoy es un deporte profesional en Argentina, y que las chicas, nada, cada vez tengan más posibilidades y puedan vivir de eso. Vos vivís con algunas compañeras del equipo, ¿no? Sí, con dos, con Agos Beltramino y con Luz Cozulich. ¿Y se banca eso? Sí, sí, nosotras justo a las tres ahora... Bueno, yo no vi eso en las redes sociales. No, sí, sí. Las redes somos muy amigas y que ahora estamos conviviendo perfecto, pero sí me ha tocado convivir con muchas jugadoras. Yo llegué hace cinco años al club y conviví con... Seis jugadoras distintas fueron rotando, la única que siempre mantuvo conmigo es Agos. Pero después, vivimos con siete personas distintas también. ¿Y se banca eso? Y bueno, uno... A ver, la convivencia es difícil en todos los aspectos y con todas las personas hasta cuando uno decide convivir con alguien. Pero yo creo que también tenemos las cosas muy claras y las reglas de convivencia. Que con Agos ya nos entendemos con mirarnos, nada más. Y por ahí, nada, la que llega, che, las reglas en esta casa son estas. ¿Y te adaptás o te adaptás? Porque hay que... Muy bueno. Sí, nada, y también, a ver, uno para después estar bien en la cancha tiene que estar bien afuera. Y la convivencia es parte de eso. Y también a nosotros al convivir con compañeros de equipo con más razón. Si después, si vos te llevas mal en casa, todas esas cosas te pasan en la cancha y no está buena. Entonces, si se puede evitar y mantener un buen vínculo dentro de la casa, después es más fácil también en la cancha. A mí me pasa con Agos que yo en casa me entiendo con una mirada y en la cancha me pasa lo mismo, porque aprendimos a convivir y a entendernos con cosas muy simples. Y lo que no nos entendemos se lo habla. Y eso también hace que en la cancha sea más fácil, porque después, ya está. Conmigo todo el día con vos, en la cancha me es más fácil hablar capaz de algo que con otra persona que no convivo. Entonces, vamos a hacer que los jugadores profesionales convivan también. Sería imprescindible. Después de la lección que dio recién, yo creo que sería imprescindible en el caso de los jugadores. Inclusive, es muy interesante la idea que tiene de la convivencia. Uno que tiene alguna experiencia por edad. También en el caso de las parejas, quiero aclarar. Me parece más que necesario la fijación de las reglas, cumplirlas. Lo que pasa es que la convivencia no es fácil con nadie. Por supuesto. O elijas convivir con alguien o no. Bueno, a nosotras no nos toca elegir con quién convivir. Pero bueno, las cosas son así. Y si uno no mantiene reglas de convivencia y cada uno hace lo que quiere, bueno, es todo un lío. Porque capaz lo que puedo hacer a mí me molesta. O nada, no sé. Son cosas del día a día y es difícil. Y uno también tiene un montón de cosas más allá de la convivencia y llegar a casa. Y nada, uno viene de la facultad, viene del club. Tienes malos días en la facultad, malos días de andamiento, malos días en pareja. O sea, son un montón de cosas. Y yo creo que formar un buen vínculo y poder, nada, bueno, justo con algo yo soy amiga. Entonces, compartimos otra cosa. Pero cuando me ha tocado convivir con compañeras que capaz no eran amigas, pero eran buenas compañeras, está bueno también que en la casa haya un buen vínculo. Porque nosotros, yo siempre se los digo a las chicas cuando llegan. Bueno, somos la familia acá. O sea, uno nos mete en el mismo departamento y bueno, acá somos nosotras, nuestra familia chiquita. Entonces está bueno que podamos convivir desde ese lado, más allá del día a día del compañerismo. Sino también decir, che, estoy acá y te banco porque soy la que te veo llegar todos los días. Y nada, y poder tener otro vínculo más familiar con las personas que vivís todos los días. Sí, lo que vos decís es parte de por qué Boca sale campeón de volei. No tengo la mínima duda, Chuchy, de que tiene que ver también con por qué Boca sale campeón de volei femenino tan seguido. Y sí, qué sé yo, nosotros trabajamos mucho en lo mental, que para mí es muy importante. Para mí lo mental es, hasta te diría que a veces es más importante que lo voleibolístico en cuanto a las pelotas, digamos. Y nosotros hacemos mucho trabajo en grupo y nos sentamos y tenemos charlas y tenemos días de juegos y días de conocernos con todas las compañeras. Porque uno tiene más afinidad, pero con alguna capaz. Las compañeras somos todas y para mí es clave el saber comunicarse, el saber llevarse bien, el entender que adentro de la cancha podemos decirnos las cosas y exigirnos porque estamos jugando y que después salimos y está todo bien. Me parece que hay cosas que tienen que estar claras desde lo verbal, desde la palabra y que pase que las cosas se vayan dando mucho más fácil. Chuchy, te queremos agradecer muchísimo. Primero, la alegría que nos dieron en momentos difíciles para la institución en general. Estamos pasando momentos difíciles. La verdad que nos dieron una gran alegría. Y en segundo lugar, agradecerte que hayas estado con nosotros porque nos pareció excelente lo que nos decís. Así que te queremos agradecer mucho que hayas compartido este momento con nosotros. No, gracias a ustedes por hacernos el aguante. Y nada, es muy importante que los medios difundan el volei para nuestro crecimiento. Así que nada, agradecerles a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.